¡No! Y se ve muy bien, ¿eh? Vamos a hacer ruido ahí Y vamos a llevar la pieza Se ve muy bien así, ¿eh? Es Granny 1, pero parece Ice Scream 6 ¡Uh! ¡Qué bien se ve esto! Vamos a poner la pieza aquí Voy a llevar esto, esto sí que me va a servir Déjame... Traerlo para acá Voy a hacerle ruido aquí No sé dónde está Grampa Desde hace rato, no sé dónde está Voy a dejarlo aquí y déjame ir a revisar Acá, a ver si salió algo Porque ahorita no me fijé Mira, ahorita que salgan Vas a ver que Grampa es Roth Y la granola, la verdad no sé Pero se ve muy bien ¿Qué escape quieren que hagamos? ¿Prefieren la puerta, prefieren la alcantarilla O prefieren el carro? Ahí está Y voy a llevarme esto Ya le hice ruido Tiene que regresar Ahí está regresando Ok ¿Me dará tiempo de llevar esto? Que no sé dónde está el abuelo No sé por aquí ¿Qué hace esto aquí? Activo aquí Y esperamos Ahorita llevo esta pieza Porque sí me interesa ¿Quién es? ¡Ah! Y es Madeline Voy a dejar esto aquí Me sirve completamente Que Granny venga para acá Para yo poder llevar el libro De una vez Vamos a llevar el libro Lo que falta es que hubieran cambiado el libro Porque el libro es igual Todo está diferente ¿Ves? Es Madeline Todo está diferente Pero el libro es el mismo ¿Por qué no lo cambiaron? ¿Qué había aquí? ¿Me dará tiempo? Sí Sí, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hay aquí? Nada A ver Aquí podría haber algo No quería hacer ruido Bien Perfecto Ya está La voy a llevar Sirve que vemos Y ya está la otra llave ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se regresó? Está dando la vuelta No supe por qué se regresó Ese ruido es el que hace el grandpa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, no sé qué es esto Pensaba que sería algo parecido a una de esas screens ¿Voy a hacer ruido? A ver si vienen Ahí está Son 30 segundos Eso es lo malo Ahí viene Uy Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos A ver Necesito conseguirlo de aquí arriba de una vez Ya que lo tenemos No puedo llevar esta pieza La llave del carro puede estar aquí, ¿no? Perfectamente No está No me lo creo Estoy por aquí Ok ¿Ya? ¿Tan rápido? Mira, esto sí lo cambiaron Por un helado Voy a llevar esta pieza entonces No sé dónde está el grandpa Pero tampoco lo quiero averiguar ahora Voy a hacer ruido aquí Dejo esto aquí ¿Y esto? Eso también es diferente, ¿no? ¿Qué había ahí? ¿Qué se supone que está reemplazando? Vamos a llevar esta pieza Y ahora ya ¿Qué está haciendo aquí? Es aquí mi abuelito ¿Se va? Sí, él es el que hace ese ruido Se ve bastante bien vestido de De Roth No Uy Casi No me lo puedo creer Ni siquiera la había agarrado La agarró así de inmediato Y este es el Joseph, ¿no? Se llamaba el papá de Roth No, esta pieza sí que me sirve Hay que se quede Bueno, de hecho la voy a usar, ¿no? Ya que estamos aquí Y hay que se quede ahora sí No está el jarrón que necesitaba Vámonos ahora sí por acá ¿Dónde está la llave? Ok, la llave es igual también Ok Y aquí ¿La rueda no está aquí? ¿Dónde puede estar la llave del carro? Voy a revisar La cocina rápidamente La rueda Bien Lista Vamos a revisar aquí Llave azul Si fuera por la puerta Me sirve Si no es por la puerta Pues no Voy a hacer ruido Y voy a intentar empezar A llevar las piezas De todas maneras Aquí no hace ruido Voy a llevar la llave primero Vamos a esto aquí ¿Esto de qué era? Bueno, es que se supone Que es Ice Scream Ice Scream 6 ¿El número dónde más puede estar? Puede estar aquí también, ¿no? Pero no está ¿Aquí qué hay? Vamos a revisar aquí ¿Qué hay? Para eso Espérate Me llevo esto No sé No me lo puedo creer ¿De dónde salió? Venía del carro ¿Verdad que sí? ¿No hace falta tener El segundo engranaje? ¡Qué bien se ve! Ok Vamos a activar a la araña Y llevamos la pieza ¿Quién será? Es la señora, ¿verdad? La del Ice Scream 6 Vamos a poner esto aquí Y me llevo la batería Bueno, no lo voy a llevar Lo voy a dejar aquí Mientras reviso acá Vamos a acercarlo por acá Lo dejamos ahí No creo que del otro lado Haya nada, la verdad Porque pues ya encontramos Una pieza Pero yo creo que aquí Vamos a encontrar La manivela Y La sandía ¡Hola! Llegar por aquí ¡Uf! Bien Espera, quiero verla ¿Cómo es? Sí, es la señora La cocinera Del Ice Scream 6 ¿Verdad que sí? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ya ve maestra Me la voy a llevar Por si quieren que escape Por la puerta Y voy a intentar A ver si ¿Qué elegirían ustedes? No encontré el número Del ascensor ¿Ustedes elegirían El número 1 O el número 2? ¿Cuál elijo? Ya sé que van a decir Que el 3 Pero De estos 2 ¿Cuál elegirían? Porque no lo encontré Lo estoy buscando En todos lados Y no salió El 4 Muy bien Vamos a intentar el 2 Porque la mayoría Me está diciendo el 2 No creo, la verdad Pensaba que sería la manivela Hola Bueno Si fuéramos a escapar Por la alcantarilla Si me sirve Ahí sí ¿Qué me hace falta? Para la alcantarilla Me hace falta la llave Sí Creo que solamente la llave Voy a hacer ruido acá otra vez Porque La palanca Ya la había visto ahorita Ya sé dónde está la palanca Creo Sí Ya sé dónde está Ya sé dónde está Necesito Espérame ¿Dónde dejé yo esto? Voy a hacer ruido aquí Ahí está Ay, pensaba que estaba el número ahí Pero no Vamos a llevar esto Era lo que yo quería Ya viene Bueno, está bien Mientras no estén juntos Bien Vamos a esperar aquí A que llegue Oye, ¿y esto? Es el Joseph, ¿verdad? Con Roth Ah, porque es No Uy No sé cómo eso funcionó Porque es grampa de De granny 3 No, grampa de granny 2 Por eso es así Que hay aquí Sí me sirve Pero tal vez me sirva más Llevar esto Ya ¿Sabes? Si yo llevo esta pieza ya Me parece mejor ¡No! Vámonos ¿Qué se veía ahí? Oh, ya sé que es ahí Entonces es ahí Es ahí donde estaba ahorita Esta también lo hubieran cambiado El carro se ve muy bien Déjame hacer ruido aquí Vienen los dos, ¿no? Mondongo Mondongo Eh, ¿pero por qué? Mondongo Mondongo Uy Ah, sí Sí, vieron Esquivo, esquivo Un hueso aquí El engranaje va a estar Aquí, ¿no? Eh, voy a conseguir la llave Que me hace falta Ahora sí A ver, ¿qué hay aquí? Esto sí que me sirve Vamos a ir dejando las piezas allá Ok No era lo que yo quería Grampa no debería venir ¿No? Porque no escuchó el ruido Voy a revisar aquí No sé qué tan buena idea sea Pero aquí puede estar el engranaje No Me esperaba el engranaje ahí, ¿eh? Voy a hacerle ruido allá Para que vaya Me llevo esta pieza Y voy a intentar bajar Por aquí Espero no encontrarme Al Al grampa Ahí Bien Ya, lo que necesito Es ir para allá No me da tiempo De irme, ¿o sí? Yo quisiera salir por aquí La llave No No, el grampa ¿Qué hace aquí? Abuelito No Creo que la llave de la araña Estaba aquí, ¿no? Igual Me gustaría saber ¿Dónde está el grampa? Oye, yo tenía la llave del carro Ya me acordé Ok No, creo El engrane no sale Donde el carro, ¿no? Revisamos de una vez el carro A ver qué sale Podría estar en el melón Sí, ¿no? Bueno, en la sandía Sí, ¿no? Porque qué más Bueno, podría estar también En una pieza del carro Dime que está aquí ¿Qué fue eso? No La pieza del carro Por favor Por favor Dime que no está aquí Ok Ahora necesito la chuleta Que ya no recuerdo Donde la dejé Necesito ir por la chuleta Ellos no suben hasta acá, ¿verdad? Creo que no Aquí estaba el jarrón Ok Voy a poner eso aquí Aquí va a estar la manivela Creo que no hay otro objeto Sí La manivela Me dijeron que ahorita Que vaya al pozo Con la manivela Voy a conseguir el engranaje ¿Verdad? Y ahí va a estar la llave Que me hace falta Quieren que me lleve el oso El peluche Quieren que me lo lleve Voy a intentar hacer ruido allá Para que vaya Vamos por el jarrón Bien Ya teniendo el jarrón No me lo puedo creer Voy a hacer ruido otra vez Ahí van los dos Tienen que ir los dos A ese ruido Y ya puedo salir por acá Hola Vamos a esperar aquí Con el jarrón Le vamos a hacer ruido acá Para que lleguen los dos El peluche Ahorita vamos por el peluche No me lo creo Uy ¿Es verdad? Déjame lo pongo de una vez Porque aquí va a estar la llave Que me hace falta Sí o sí Tiene que estar aquí la llave Ya no había otro lugar En el que pudiera estar Vamos a intentar Llevar todas las piezas Ya que ya las tenemos aquí Y ahorita voy por el Por el peluche Voy a llevarla de una vez Ya que hice el ruido ¿Dónde se quedó la otra pieza? ¡Sí ya la llevé! No, pero ya no voy a poder Ya no voy a poder Ya, ya tengo que entrar ahora Sí Ya la había traído No me acordaba Ya está, ya está Necesito ir por el Por el peluche Déjame llevar esto para acá Para que no se quede aquí Y ya empezar a llevar las piezas Ahorita vamos por el peluche Ya que tenga todo Llevamos Vamos por el peluche Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Y listo Ya está Vamos por el peluche Ay, si me hubiera dado tiempo Que me vea Que me vea Hola Ya me espero aquí Listo ¿Cómo se llama Ese personaje? Listo Trampa Abuelo Abuelo ¿Dónde está el abuelo? Tiene que salir por aquí Que no tarde más Necesito ir por el peluche ya Abuelo Bien Vamos Vamos por el peluche No hay tiempo que perder Hubieran cambiado el peluche Se hubiera visto bien Era diferente Va a quedar ahí Ahí está Ahí que se quede Sí se fue para allá, ¿no? Sí Ya está Listo Ya lo tenemos todo aquí Listo Ponemos esto Ponemos esto Y ya está Y nos llevamos el peluche también Ya está Nos fuimos Ahorita vamos a jugar el 3, ¿eh? Hola Vámonos Listo 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 Ahí está Vamos a jugar el 3 Entonces